¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Volando a él se fue! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Ey, catrijo de puta! ¿Cómo así que yo estoy muerto? ¡Me quita eso! ¡Que mi mamá lo vi! ¡Me acabo de llamar malparío! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás a atreverlo a subir eso, nea? ¡Me quita eso! ¡Mi papá y mi mamá y mi hermana me están llamando! ¡Es que a mí qué me pasó! ¡Qué puta me ha pasado! ¡Quita eso, nea! ¡Quita! ¿Qué hubo que pasa, gente? El día de hoy me gustaría una pequeña recopilación de los mejores memes que me mandaron ayer en Discord. Ya saben que todo es pasada en directo en mi canal de Twitch. ¡Y comencemos! ...que el ano se puede dilatar 17 centímetros. ¿Qué? Un mapache cabe en un agujero de hasta 10 centímetros. Lo que quiere decir que un mapache se te puede meter en el culo. ¡Pongámoslo! ¡No, no! Nada de poner a prueba esas cosas. Mamá, ¿y el perro dónde está? Ay, no te creo. Esto no es Perú, ¿no? Ay, esto sí es Perú, es el Boys. El perro que latió de callao a Lima con la barra rumbo al estadio. Ay, no te creo. Ay, no te creo, qué enfermos. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡No, no! ¿Te imaginas ser Chéfit, Nerto? No. Cuando estoy en las Europas y escucho un... ¡Oh, ya, hermano, toma bien la foto, p cagada! No puede ser. No puede ser. Esa horrible voz, yo la conozco. ¡Qué beba! Está haciendo RCP. Eso es pero cuando te desmayas, Chet. Cuando ustedes se desmayan, les pasa... Si no funciona, creo. Mi gato está en celo. Un gato random. ¡Qué carajo! Las pibas, yo quiero ir de alejelita o de coneja. Los causas. No, 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 otra cosita, otra cosita, otra cosita. Hola, dime tu peso. Qué imbécil, Dios mío. A los latinoamericanos cuando a sus hijos se les sale una micro lágrima porque se cayó de un séptimo piso. La hipocresía. La hipocresía. Gente, revisen siempre esas quesos. ¿Por qué? Qué carajo. Ponle este filtro a tu novia cuando se enoje. Le queda perfecto. Gente, perdí el control. Ya no hay escape. Ay, qué tarao. Y necesito espacio. Qué imbécil. 17 hombres cavando un hueco en la playa. ¡Lol! ¡No! ¡No! No, este es lo más épico que vi en mi vida. O déjame comer, hijo de puta. ¿Qué es eso? Dios mío, qué asqueroso. ¿Qué estás comiendo? No, 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 no. No, no. No, no, no. Yo, yo estúpido. Mi hijo, llamando a mí, me dice, papá, ayúdame. Vengo yo preocupado. qué tarado dios mío qué tarado en dios y quitará no puede ser me duele el culo me duele el culo gracias imagínate la cara de este man ahorita decir qué mierda conejo cómo va a ser este año no quiso hablar ay mi perú lindo nunca me decepciona y de la cafetería fue ese tu ex hola buenas hola buenas joder macho qué pasa que no hay cafetería es en el barrio para feliz tú crees que soy adivina bojo bueno que es el tipo de dos cafés de una vez salen dos cafés negros como el alma de mi ex no como el negro que tengo ahí afuera hasta encima te vas a dar a gracioso no necesito de este ah no si va a ser verdad que está maldita rana el chavo trae un avión de juguete el conchasumare del kiko no puede ser valentina hoy les voy a enseñar cómo besar a una mujer primero quiere que te grade si te quiere besar seguirá grabando puta man ay no puedo creer te escucha cuando agarra y le da le da a cancelar grabar mano puta que sana tapa lo que arregna tu cara ay no no su ojito pop te portaste mal este año ay no puede ser ay no puede ser esta es la operación esta es la operación esta es la operación que hubo en el en perú de de los adangers no hay que acordar ah bien no de los adangers o de papá noel que será todas mis pajas me gusta recordar me ando masturbando en la calle que es más excitante mirando las porno que un día me dedicaste aunque yo tenga diarrea de eso no me le impide le pido a dios que no me olvide porque me ando masturbando en la calle que es excitante que mierda hermano 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 que mierda hermano